Hola, hola, soy Gina Tajedine y esto es Viva Salud, tips para evitar la adicción al azúcar. Respecto a la alimentación, hay una realidad y es que cada vez el consumo de azúcar es irracional. Millones de casos de enfermedades siguen aumentando por la adicción al azúcar desde temprana edad. Es momento de elegir cuidarnos y cuidar de los nuestros desde el balance y armonía, porque sabes que le estás haciendo un gran favor a tu cuerpo, tanto físico, mental y emocional. Te daré unos tips para controlar los antojos por el dulce. Consume y prioriza suficiente cantidad de proteína para tener saciedad y agrega grasas saludables en cada comida. Que tus platos sean completos es clave para evitar el picoteo. Toma suficiente agua sumando infusiones de té. Evita el uso de edulcorantes que favorecen la adicción al azúcar. Duerme 8 horas diarias con sueño de calidad y reparador. Limpia tus despensas de productos ultraprocesados y compra más alimentos reales. Haz 3 comidas completas al día. No está de más decir que si quieres evitar la adicción al azúcar, lo mejor es no consumirla. Tú tienes el control de tu cuerpo, elígete a ti, ámate y cuídate. Recuerda, viva salud. Con pequeños hábitos lograremos grandes metas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!